Piensa en mí, se va mi abortamiento de tu paz Recuérdame, todo está igual, promete que no hayas Cuando estés muy lejos, cuando yo ya no te sienta más aquí Si en tu aliento está mi nombre, piensa un poco en mí Tu sueño fue, contigo lo viví, y ahora que nada es así En un mundo de recuerdos, yo me entierro en mí Ciento es que el destino piso unir, dos puertas que aún estaban por abrir Piensa en mí, solo tu ausencia, vuelvo a abrazar Evócame, no tu barco, porque por mi paz Yo pienso en mí, porque en un día habrá, que no puedo entrar por ti No habrá noche que en mis sueños, apanejas tú ¡Bravo! 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 ¡Bravo!